Amigos, ahora sí, esta partida la esperaba con la gracia. No, no, a el avioncito. La esperaba con la gracia. A el avioncito ahora. A el avioncito. A el avioncito. Viene con la gorra del maleante. Acaba de hacer una gran partida. Se comió hasta lo que no había. A el avioncito y tirate que te tumbaron. El lomo. Vamos, el lomo. Ay, chico, este enfermo me lo como yo en dos parres. ¡Opa! Grandes declaraciones del lomo ahora. Con la gente de La Habana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ponemos una acá, ¿viste? ¿Qué es eso? Ya ves, casi cerrada. ¿Qué es eso? Ponemos una acá. Exacto, ¿viste? Ay, pero casi cerrada. A uno se pone lo que quiere. ¿Vos te ponés calzoncillo con el culo? ¡Eh! Che, 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 che. Vamos a respetar. Pero agarre y dice, ¿qué hiciste el pelo? Hay que respetar a las personas mayores. Bueno, pero también es cierto lo que dijo. Bueno. Le inventó, Liet. Este le puso un poco para mí. Tú le hay más, guaco. El soco. Ahí viene Nefi. Ahí viene Nefi. Nefi, Netflix. ¿Estás gordito? Netflix. ¿Estás gordito? Se fue, se fue, se fue. Está gordito. Sí, está gordito. ¿Cómo se sabe? Se fue. Te estoy diciendo que se fue. Se fue. Ahí hay una vega, no. Todos con un golpe. Todo. Somos golpistas, así que vos sos golpista, nosotros sabíamos que vos eras de ahí, Lomo. Bueno amigos, como siempre dijimos, Vilche Garcilaso, Suleiman, Guaco, Lazarteche, Alarri, La buena, la buena, Lomo, andate con todo para arriba ya, que el rey está en tanga. Ahí, esa, 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 esa la jugada, esa, 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 esa la jugada, esa, esa, habla conmigo, esa la que voy a hacer, Está, está, está bien, está bien Lomo, pero no te enojes, maestro, eso es siempre nada, no, no hace nada, eso, vamos, vamos, los Lomitos, vamos, pero vos rápido, maestro, pero que tiene, reuma, maestro, saquese el reuma, me dieron un tiro, empezaron las fusteadas, que boquita para los fans, y no, 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 todos con un lance un lance, tengo que comer algo algo me tengo que comer acá algo me tengo que comer y la otra algo me tengo que comer y bueno si tenia las dos torres tocadas lomo ay queres cambiar ahora sabes como te nos va torre de menos levantaste retardo no me voy a levantar no me voy a levantar nada indigna partida indigna partida indigna partida indigna partida no me voy a levantar nada nada me voy a levantar esta ha sido wizard una de las partidas mas fáciles para voces una papita esto ha sido coser y cantar coser y cantar algo parecido a la defensa coser y cantar los cantaricos si todas todas son buenas todas son buenas no mijo no 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 cambia ni de gobierno lomo no mijo no y asi le fue mira no no yo le estoy cayendo atrás eso pero desde que desde que desde que Pepito se llamó ah no 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 cuidado lomo que le esta jugando el guisa cuidado lomo ah la vio por lo menos veo una veo dos urra que te van a dar un mate pero lo de guisa es la comida maestro no entiendo porque el negro no dio mate pero también porque mate va a dar había mate que mate va a dar se viene ahora se viene aca matie matie eso matie bueno me de mate no me interesa pero el guisa en vez de comerse todo ya ganó ya ganó ya ganó bueno lomo dignidad maestro sigue cualquier cosa y como poder podes si te estas esperando que el otro tenga un paro cardíaco mirá el sigue comiendo el hechicero quiere comer no 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 pero para que le va a comer el alfil mirá se nos fue el lomo se nos fue el lomo se nos fue el lomo asi eh good bye and good luck eh se nos fue muy bien guisar eh muy bien eh